Y aquí en el estudio ya me acompaña Luis Pérez de Hacha, él es abogado, el tema fiscal, las elecciones del 2024, cuál va a ser el déficit que podrían dejar pues los que se van, cómo lo asumiría la que se quede, porque en este caso ya hay dos aspirantes, en fin. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido, muchas gracias abogado. Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes, con tu audiencia en Mérida. Hola, ¿cómo vamos a quedar? Porque estábamos viendo el panorama argentino y se asemeja mucho al mexicano, donde una, por ejemplo, un Alberto Fernández es protegido por Cristina Fernández. Ella mandaba de facto, pero en la realidad Alberto Fernández era el que gobernaba. Sin embargo, tienen un déficit desproporcionado, una deuda externa extraordinaria. Lo único que afortunadamente no tienen los argentinos y desgraciadamente los mexicanos es la violencia. Pero hay similitudes. Sí, hay similitudes y no son los únicos países en el mundo. En la actualidad, en diferentes gobiernos, lo que se está pensando es qué se va a hacer con su deuda pública. ¿Creció en pandemia en México en términos proporcionales respecto del PIB? No, pero en cantidad sí. Tenemos una deuda pública de todo el sector público que asciende en 14 billones de pesos, incluyendo Pemex y CFE. Y tenemos una deuda externa de más de 230 mil millones de dólares. Realmente estamos hablando de ciflas estratosféricas. Tenemos un sistema de pensiones que está haciendo agua también. Tenemos las obras faraónicas del presidente López Obrador, en particular el Tren Maya, que es aquí de la zona. Y la refinería Dos Bocas. Está también un gasto importante, muy grande, aunque se espera que sea rentable, redituable en el mediano plazo, que es el corredor transísmico. Yo creo que esa es una gran obra. Es la mejor, sin duda, ¿no? Sin duda. Sin duda es la que hacía falta en México. ¿El resto es fondo perdido? El resto, hay provisiones de que es fondo perdido y las cantidades no son menores. Ustedes aquí manejan mejor esos temas, pero andamos cerca de los 500 mil millones de pesos en el Tren Maya. Si mal no recuerdo, el Dos Bocas anda cercano o alrededor de los 15 mil millones de dólares. Es mucho dinero como para pensar en una rentabilidad inmediata. El tema de las pensiones que comentaba, los agujeros negros, Pemex y CFE, tenemos unas al día de hoy, no al día del 2024, en junio de 2024, que serán las elecciones, tenemos unas finanzas públicas en situación crítica. Y yo creo que eso tenemos que hacer conciencia para un solo propósito, José Luis. Entonces, tenemos que pensar cómo debemos afrontar, no solucionar, esta es una pretensión mayor, el reto de la hacienda pública, tanto los pasivos como los ingresos tributarios. Esos son los temas. O sea, cuida bien lo que quieres porque se te puede conceder. Es decir, hablando de las candidatas, la herencia que van a terminar aceptando. Porque una vez que tomes la protesta como presidenta del país, pues tienes que asumir los riesgos que conlleva. Y en realidad falta poco, un año. El primero de octubre del próximo año ya estará una presidenta tomando posesión del cargo, pero un mes previo, el primero de septiembre, tendremos un nuevo Congreso Federal. 500 diputados, 128 senadores. El reto es de todos, porque muchas de las decisiones de la presidenta pasarán por Congreso, por tratarse de política de Estado, de política macroeconómica, pensiones, por ejemplo. Y tú no ves mayorías. Difícilmente quien tenga la presidencia contará con una mayoría tan clara como la tuvo el presidente López Obrador, pero además con controles efectivos. Yo creo que eso difícilmente lo vamos a visorar. Aunque la figura de López Obrador pendule eventualmente en Claudia. Esa sería uno de los elementos, siempre y cuando se llegue a tener una mayoría clara en el Congreso Federal. Tenemos 31 congresos estatales también, por si se requieren reformas constitucionales, hay elecciones. De largo aliento, no las que pasan por los congresos estatales. Necesitan 22 legislaturas estatales para que se pasen reformas constitucionales. La cobija está chica, la cobija de los ingresos es pequeña. Pero ¿por qué el gobierno nos dice que no debemos nada? Ahí hay una doble aproximación. Sonrío porque tiene razón y no tiene razón. Lo miden en función del PIB, es decir, de la potencia que tiene el Estado mexicano para afrontar obligaciones. El PIB, ciertamente la deuda no se ha movido del 47% respecto del PIB, es cierto. Sin embargo, en términos cuantitativos, es decir, en dinero efectivo, sí estamos hablando de mucho dinero de diferencia y todo implica ya paradójicamente billones de pesos. No son cifras menores. El manejo se puede simplificar si le quitamos muchos ceros, pero también se los tendríamos que quitar a los ingresos. Hay un tema de reconocimiento del problema desde el punto de vista político, político-electoral. Tienen que los partidos políticos y todos los candidatos a todos los puestos de elección popular tendrán que hacer un planteamiento de qué rumbo van a tomar. ¿Subir impuestos? A mí me parece muy delicado, además de innecesario. Los impuestos mexicanos son muy competitivos. Pero tenemos otro problema. Bueno, hablamos solamente de un rubro, el tema de la economía, pero la seguridad pública nos está ocasionando un tremendísimo daño en todo el país. Sobre todo el tema de inversiones, que eso genera inseguridad jurídica, una administración pública que ha sido flagelada en este sexenio. Los funcionarios públicos realmente, los de carrera me refiero, no los de primer nivel, han sufrido una especie de acoso. Tienen que aplicar como una ley marcial al interior. Donde incluso sus sueldos van para abajo en lugar de... Sus sueldos van para abajo, se les han quitado prestaciones. Los han humillado públicamente. Los han humillado públicamente. Hay una... había una incipiente o sólida, como lo queremos ver, servicio civil de carrera, es decir, funcionarios de carrera. Lo veíamos en el SAT, en comunicaciones y transportes. Incluso decíamos que era un orgullo trabajar para el gobierno federal, ¿recuerdas? Sí, de hecho... O sea, CFE, Pemex, guau, trabajas ahí, qué honra. O quienes trabajaban en el SAT, o continúan trabajando en el SAT, digo, hacen la función de cobradores, siempre van a ser malos, pero con una camiseta bien puesta. Yo creo que en ese aspecto sí perdimos una administración pública este sexenio. Se necesita dinero para capacitarlos, para recontratar equipo, para promover desarrollo entre ellos, procedimientos, equipos de cómputos, sistemas, realmente la nueva presidenta se va a encontrar una caja vacía. Eso ciertamente. Es una rifa del tigre. Es una rifa del tigre, como les pasó a muchos gobernadores. No sucedió en Yucatán, hasta donde tengo entendido, pero varios estados llegaron los gobernadores y no tenían para pagar la siguiente quincena. Ni la siguiente quincena. ¿Cómo miras a Yucatán, Luis Pérez de Hacha? No, muy bien. Es un estado estable. De los pocos del país. De los pocos del país. Querétaro es otro. Aguascalientes. La gente nos pide que no lo promocionemos tanto, porque luego viene mucha gente a vivir. Pues mire, de turistas sí venimos con todo gusto a platicar contigo más. Pero es la realidad. Es la realidad, sí. Vienen tiempos complejos, hay que trabajar. Todo tiene solución trabajándose con tiempo. Sí, la vez pasada nos comentabas de empresas fantasmas. Creo que el mayor problema de Yucatán hoy es el asunto de lavado de dinero. A través de empresas fantasmas. O de cualquier otro tema. De bienes raíces, vemos tanta obra que dices tú, ¿de veras la ciudad necesita este edificio? Fíjate, yo soy Sinaloa y se radico en la Ciudad de México. Mazatlán tiene un desarrollo también espectacular. Y yo me quedo viendo las obras y digo, centros comerciales, fraccionamientos. Y digo, ¿de dónde sale tanto dinero para este tipo de obras? ¿Y para quién? ¿Y para quién? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Son los grandes retos que va a tener la siguiente administración, sin lugar a dudas. Una especie de rifa de tríguere, pero siempre confiados en que se pueden hacer las cosas mejor. Y tigre rasurado además, ¿no? Sí. De los más violentos. Luis Pérez de Hacha, ¿te buscamos en? En Twitter, soy muy tuitero. Luis, arroba Luis Pérez de Hacha, sin H. Ahí estoy, también me encuentran en Facebook y en LinkedIn. Ahí estoy muy activo y participo y pueden encontrar varios de los trabajos que realizamos. Y bueno, aquí contigo, José Luis, cada vez que vengas y me invites, con todo gusto. Con gusto. Impuestos no vienen para el próximo año, pero sí van a apretar tuercas fuerte, ¿no? Sí, muy durísimo. Durísimo. ¿En qué áreas para cerrar? Mira, por ejemplo, yo creo que alguien que tiene que apretar las tuercas va a ser el SAT. No hay dinero. Y nos van a cobrar, desde mi punto de vista, hasta por las ventanas de Santana. Y siempre nos van a agarrar a quienes estamos cautivos y estamos de frente. La clase trabajadora siempre es de las perjudicadas en este tema. ¿Tú qué recomendarías? No se den de alta. Bueno, el consejo es que sí se den de alta y cumplan las obligaciones. Yo creo que eso es lo más importante y ya después podemos dormir tranquilos. Dormir tranquilos, pero con la tuerca apretada. No, como cuando saquen a pasear a los perritos con el collar de castigo al cuello, sin duda. Sin duda. Gracias, Luis. Un gusto, José Luis. Nos vemos pronto. Luis Pérez de Hacha, él es abogado fiscalista. Fiscalista, sí. Gracias.